PSG en Marvel y sale Mbappé y luego la Torre Eiffel en una intro donde sale Marquinhos y también la silueta de Messi todo esto en un multiverso donde también sale el arco del triunfo y también Messi ya completo en un logo al estilo Marvel para Spider-Man Across the Spider-Man El PSG entró en el multiverso y Miles Morales tiene el póster de Mbappé, Neymar, Messi y Sergio Ramos porque ahora él vive en París y por eso chocaron las dos realidades en una Torre Eiffel que tiene su graffiti y en este universo aparece Kimpembe, también Lionel Messi, más adelante está Neymar junto a ellos y los Spider-Man Donnarumma que está a la par del policía y acá está Sergio Ramos que abajo tiene a Kimi Mbappé, también está Berratti y Nuno Méndez y caminando junto a los arácnidos Messi y Sergio Ramos y mientras hablan Berratti y Aequitique están en la sala al igual que Danilo y que al señalarse se ve a Messi, a Marquinhos, Donnarumma y a Pereira también está Hakimi y Kimpembe, todos en una sala llena de Spider-Mans y fuera está Sergio Ramos, Berratti y Nuno Méndez y Neymar, todos también en la icónica escena los jugadores del PSG aparecen en cada momento y su logo está multiversado, en telaraña y la Torre Eiffel sigue apareciendo en estas escenas, en un multiverso que también cuenta con el Spider-Man de Tom Holland que estuvo en el camerino del Parque de los Príncipes y la cara de Messi vuelve a aparecer, porque todos están en el Spider-Man Across the Spider-Man